La tanguita rosada con la que cautivó más de 44 años. La tanguita rosada con la que cautivó más de 44.000 likes en Instagram ha hecho que muchos posen su mirada en su belleza física. La tanguita rosada con la que cautivó más de 44.000 likes en Instagram ha hecho que muchos posen su mirada en su belleza física. La tanguita rosada con la que cautivó más de 31.000 likes en menos de una hora con Zoe, Velvet Dream. Los comentarios ante su atrevido y diminuto atuendo de baño le ha generado... Un sinfín de atrevidos y coquetos comentarios en Instagram... Arroba Vasquez Pedro, mamacita K mujer tan bella. Arroba Daniel.Ramirez.56679 ¿Qué belleza eres mami? Lanzando besos lanzando besos lanzando besos Delicioso delicioso Arroba Olga A65 ¿Qué se siente tener todo eso? Carcajada Arroba Alejandro Rios 9757 Ya no te pongas más nalgas mi amor Jennifer López y sus nuevos leggings ya causan sensación en redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!